Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar a cómo cambiar el nombre a todas las fotografías de una carpeta. En este ejemplo estamos usando Windows 8, pero funcionará con otros sistemas operativos de Windows. Imaginaos que nos hemos ido de viaje, por ejemplo en este caso tengo una carpeta que se llama Yore. Abro esta carpeta y veo que el nombre de las fotos es DSCF y me indica aquí unos números. Pero imaginaros que quiero cambiar el nombre a las fotografías. En este caso vamos a seleccionar todas las fotografías con Control-E. Veis que cuando las fotografías están seleccionadas quedan de color azul. Hago un clic derecho encima de una de las fotografías y después un clic izquierdo en cambiar nombre. Aquí en cambiar nombre voy a escribir Yore, Demar, que todas las fotografías son de Yore y Demar y hago el intro. Nos aparece esta ventana de aquí. Y aquí ya veis Yore, Demar 1, Yore, Demar 2, 3, 4, 5, 6. En el caso que yo quiera copiar estas fotografías en otra carpeta voy a saber de dónde son las fotografías. Esperamos que os haya gustado este vídeo y no olvidéis de suscribiros a Uncomo.